Y interrumpimos esta intervención de Igna Fino Genova, ya que tenemos información de último minuto. Última hora. Minuto. Boris Castellano. Estabas perdido, Vale. Había preguntado por ti, ¿dónde estabas? Bueno, mis saludos, pues. Gracias a todas y a todos. Estamos en una reunión de trabajo. Nos vinimos al cuartel de la montaña. Al cuartel del 4 de febrero, 4F. Aquí en esta loma del 28, aquí en Caracas. Una tan fresca, donde están los recuerdos del comandante Hugo Chávez. Este cuartel convertido en museo de tanta importancia para la historia de las luchas que hemos dado en los últimos 27 años o más. Cuartel Centenario, construido en época de Cipriano Castro. Más de 100 años. Y después, bueno, parte de nuestra historia. Aquí está todo el comando de campaña. El equipo. Nosotros ya estamos en combate. En la pre-campaña del calentamiento para la batalla electoral, la megabatalla del 21 de noviembre. Domingo 21 de noviembre. Calentando motores. Calentando el brazo. Calentando las piernas. Calentando la mente. Calentando el corazón. Ya hace una semana hicimos una reunión de instalación. Se instaló oficial el comando de campaña. Aristóbulo Istúr. Y ahora tenemos esta reunión semanal de evaluación, planificación. Queremos agradecerle al pueblo del Táchira. Con amor al Táchira. De Mérida, Trujillo, La Guaira, Cogede, Barinas, Aragua. Porque instalaron en la calle las V.C. Y el pueblo movilizado instaló en la calle los comandos de campaña en el transcurso de esta semana. Allá en el llano venezolano. Caluroso llano de Cogede. Cogede, Cogede. Barinas. Aquí en el centro del país, en Aragua, con Carina Carpio. Y en los Andes venezolanos. Con ese gran líder tachirense. Freddy Bernal Rosales. Tachirense de pura cepa. Líder, luchador. Hombre de armas. Hombre de armas tomar. Hombre de corazón cristiano. Freddy Bernal allá en el Táchira. Con ese capitán histórico que nos recuerda tanto a nuestro comandante Chávez en Trujillo. Gerardo Márquez. Gerardo Márquez. Y en el Estado Mérida, ese muchacho, ese joven que siempre ha estado a tu lado. James O. Guzmán. Siempre a tu lado. Siempre a tu lado. Mi saludo, pues. Ya estamos planificando las jornadas de esta semana. De calentamiento, precalentamiento, movilización, colorido, alegría, trabajando cada detalle. Esto es una elección que tiene a su vez 335 elecciones. 335 campañas. 335 decisiones. Porque son 335 municipios. Incluyendo la capital del país, Caracas. O municipios tan grandes como Sucre, Petare. O como Maracay, Valencia, Maracaibo, Maturín, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Barcelona, Cumaná. Valencia, San Carlos, Guanare, Barquisimeto. Coro, Punto Fijo. Bueno, tiene tantas ciudades tan importantes. Puerto Cabello. Tan importantes. Son 335 municipios. 335 comandos de campaña. Interactivos. De carácter social, político. Son 23 estados. Son 23 campañas. 23 liderazgos. 23 líderes, lideresas. Allí, moviéndose con el pueblo. Con alegría, siempre con alegría. Con amor, siempre con amor. Porque ahí está la consigna del comando de campaña. Aristóbulis Turis. Con amor, alegría y lealtad. Amor, alegría y lealtad para todo en la vida. Una fórmula mágica de nuestro gran Aristóbulis Turis. Bueno, estamos revisando. Estaban los compañeros del equipo de campaña. Invité especialmente hoy a esta reunión a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, al compañero Tarek Alaysami, al compañero Alfred Nazaret, al gobernador Héctor Rodríguez. Bueno, por toda su experiencia, para que escucharan opiniones, críticas, propuestas del comando de campaña, pero también para que tomaran nota e hicieran sus aportes. Está el comando, el coordinador, el equipo coordinador, el jefe Diosdado Cabello Rondón, presente. La secretaria del comando de campaña, la secretaria general, además del movimiento Somos Venezuela, del gran polo patriótico, Vanessa Montero, presente. La vocera principal, Tania Díaz, que no se ha estrenado, no la he visto ejerciendo su vocería. Tiene que ser cada dos días. Redite prensa, acto, cosa, Tania Díaz. El equipo de estrategia electoral, su jefe está en México, Jorge Rodríguez. Y acaban de firmar otro acuerdo más con la oposición guaidocista y extremista violenta y de derecha, allá en México. Él está en contacto con nosotros, en mensajitos, y nos ha mandado varios documentos. Y aquí está la secretaria de la Comisión de Estrategia Electoral, Cilia Flores. Secretaria, Estratega, Cilia, es una mente, Cilita Flores. Equipo de organización, Julio César León Heredia, presente. Secretaria, Robert Zapoleo, presente. Equipo de comunicación, jefa, Tania Díaz, presente. Secretario, Carlos Sierra, presente. Con su peinado tipo Carlos Gardel, Carlos Sierra. Tiene peinado de cantante de tango, ¿verdad? Igualmente, el equipo internacional, su jefe, Adán Coromoto Chávez Frías, presente en el comando de campaña. Aterrizó hace dos horas, ya con las riendas de todo el equipo internacional. Adán Chávez, de los Chávez Frías. La secretaria, la secretaria, Génesis Garbet, en esta oportunidad, está en México, esta joven diputada, en la comisión de diálogo con la oposición extremista, derechista, violenta, de los restos del guaidocismo. La mesa de diálogo, respetuosa. Igualmente, el equipo de movimientos sociales, su jefa, Erika Faría, presente. Secretario, Alexander Mimú Vargas, presente. El equipo electoral y defensa del voto, el joven coronel, Francisco Amelias, presente. Y su secretario, el mayor general ejército, en situación ya de reserva activa, como líder ya de la revolución. Alexis Rodríguez Cabello. El equipo de alianzas, el equipo de alianzas, la jefa del equipo de alianzas, Diva Guzmán, también está en México. Somos un equipo con mucho trabajo, la revolución tiene mucho trabajo. Eso lo debe valorar Gerardo Obley, que nosotros mandamos gente de primer nivel al diálogo. Y gente muy comprometida y que tiene mucho trabajo, no puede ir a perder el tiempo allá. Bueno, Diva Guzmán, jefa de alianzas en México. Y el secretario del equipo de alianzas, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, presente. Igual el equipo de movilización, su jefe, Pedro Infante, llegó de Rusia. Para que ustedes vean cómo se mueve este equipo. Unos estaban en Rusia, otros están en México, uno viene de Cuba, otro va para acá, otro va para allá, en combate permanente, como nos enseñó Hugo Chávez Frías. Pedro Infante, secretario Antonio Galíndez, presente Antonio Galíndez, de los Galíndez del Llano, de Guarena. La otra vez él se me quedó viendo cuando dije, Galíndez de Cogedé, dijo, de Cogedé, no, de Guarena. Bueno, este equipo, fíjate aquí, trabajando, Diosdado, te doy las gracias. Bueno, por toda la dedicación que le pone Diosdado a la cosa, vale, dedicación, entrega a todo el equipo, compañeros, compañeras. Estamos nosotros trabajando siempre por la paz, la mejoría de Venezuela. Ahora tenemos este reto y ya arrancamos en la pre-campaña. ¿Cuántos días faltan para las elecciones del 21 de noviembre? 55 días. 55 días de trabajo, orientaciones, acciones, ir donde está el pueblo, paso a paso, abrazo a brazo, beso a beso, con su tapabocas. Uno puede seguir tirando beso con tapabocas. Suena menos, pero llega igual, el beso con tapabocas, el abrazo, cuidando todas las medidas de bioseguridad. Ya nosotros hemos llegado. Hoy, fíjate, no te había dicho, Delsi, las agencias de noticias hoy tomaron el tema a través de la vacunación y mienten. Porque entonces dicen, Venezuela solo se ha vacunado el 12%. Miente la agencia EFE, la agencia Reuter, todas mienten. Mienten. Y toman un dato de la OPS. Venezuela llegamos al 40% de vacunados. Y dentro de dos semanas al 55%. Y la última semana de octubre debemos estar llegando con el favor de Dios. Y la llegada de las vacunas que están ya llegando, vienen en camino, deberíamos llegar al 70% de vacunación. Con la idea de los meses de octubre, tercera semana, iniciar clases. Y noviembre y diciembre, flexibilización. Esa es la idea bella. Entonces, con medidas de bioseguridad, hacer una buena campaña. Una buena campaña. Mi saludo, pues, a todos. Terminó el periodo de inscripción de candidaturas. Y de modificación de candidatos y candidatas. De acuerdo a las normas del Consejo Nacional Electoral. Terminó, creo que fue hoy, creo. De acuerdo a lo que me informan. Ya terminó, fue cerrado. Ahora viene el proceso de preparación de la boletería, las máquinas. El Consejo Nacional Electoral tiene muy bien informado al país. Rumbo al 21 de noviembre. Ahora estamos aquí ajustando el 1 por 10. Estamos revisando cómo va el 1 por 10. Las RAS, las UBCH, los jefes y jefas de comunidad y de calle. 1 por 10, 1 por 10, 1 por 10. Anótelo. Carne del partido. Y vamos a la búsqueda, en el 1 por 10, de la maquinaria que la revolución debe tener para todos los certámenes electorales. Para todos los certámenes electorales. Con fe, con alegría, con amor, con lealtad y con decisión. Llamo a todo el pueblo de Venezuela a incorporarse al 1 por 10. Con amor, vengan, 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 vengan acá. Todos, todos, vengan. Los venezolanos y venezolanas que quieren saber la felicidad de hacer política con P mayúscula. De hacer política para mejorar al país. De hacer política todos los días al lado de la gente. De sentir la felicidad de hacer patria. Vengan, 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 vengan al 1 por 10. Vengan todos los venezolanos, todas las venezolanas. Toda la juventud, vengan. Para que sientan el placer de luchar por su patria, de trabajar por su patria, de avanzar, de ponerle el hombro a Venezuela en este momento. Y en todos los momentos, siempre, vengan. El 1 por 10, organización, organización, organización. La maquinaria electoral de movilización. La maquinaria, vamos a prepararnos, nosotros trabajamos en serio. No, nosotros no andamos manguareando. No, no, no. Nosotros trabajamos muy en serio. Muy, muy en serio. Para avanzar, igualmente, la propaganda, la publicidad. La presencia en las redes sociales. Las alianzas. Yo llamo a todos los movimientos sociales, mis hermanos del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Mis compañeros y compañeras de la clase obrera. Del movimiento feminista nacional, movimiento de las mujeres, de las juventudes patrióticas. Vamos. Vamos a conformar comandos de campaña de la juventud. Y vamos a convocar a toda la juventud de manera unitaria. Que no sea un comando de campaña partidista. Como tal, que sea un comando de campaña social, eminentemente social. Un comando de campaña de la juventud, de la gente, de a pie. Es una novedad de esta campaña. Un comando de campaña de la juventud. Para irse a pie con la gente de a pie. Todos juntos y unidos y votar. Buscar al primer votante. Esos muchachos de 18 años. 19, 20, el primer votante. Estamos trabajando en serio, pues. Estamos trabajando con disciplina, con apego a la verdad, con amor a Venezuela. Diosdado nos hizo un resumen de los actos que se han dado. Nos hizo un resumen de su visita junto al comando de campaña a los estados andinos, estados llaneros, estados centrales. Esta semana continúa la instalación con el pueblo, siempre con el pueblo en la calle, de los comandos de campaña en todo el país. Sí, porque vamos trabajando, mira, con esmero. Este es la elección número 29. Ustedes podrían preguntarse, de 28 elecciones, ¿cuántas elecciones hemos ganado? Y yo podría decirle, de 28 elecciones que hemos hecho, hemos ganado 26. Porque nosotros vamos con la verdad. Porque vamos con los mejores candidatos. Porque hacemos una campaña, mira, a la profundidad del pueblo, recorriendo casa por casa, comunidad por comunidad. Porque nos las tomamos en serio. No andamos con mamaderas de gallo, ni perdederas de tiempo. Y porque amamos a Venezuela, la amamos profundamente. Así que, bueno, quería que ustedes supieran que estamos aquí, en el comando de campaña Aristóbulo Isturí, trabajando, ajustando, aprendiendo y formulando las propuestas. Bueno, me dicen que desde el estudio, el gran Boris Castellano, que tiene algunas preguntas. Eso es cierto. Adelante, Boris. Saludos, presidente. Y bueno, ya que usted está hablando del tema de las elecciones, creo que la pregunta que ahorita todos los venezolanos se hacen es, ¿quién va a ser el nuevo gobernador? ¿Quién va a ser el nuevo alcalde? ¿Quién va a ser el nuevo diputado? ¿Quién va a ser el nuevo concejal en mi municipio o en mi estado? Y esa misma pregunta yo se la hice hace dos semanas a Oscar Schemmel. Yo le pregunté qué va a pasar en estas elecciones. ¿Qué me decía Schemmel de su informe Monitor País del mes de agosto? Que el PSU y las fuerzas del gran polo patriótico probablemente van a ganar. Él decía que la proyección que hacía Interlaces era de 18 gobernaciones, lo cual implícitamente sugiere la posibilidad de que se pierdan cinco gobernaciones. Y en cuanto al tema de las fuerzas políticas, él decía que para esta elección el gran polo patriótico, dividido por supuesto con el Partido Socialista Unido de Venezuela, es la principal fuerza política para esta elección. Pero también ha sido una salvedad, decía que había un 54% que se auto-identificaba como Nini. En resumen, si bien Schemmel pareciera vislumbrar en su informe una victoria de las fuerzas revolucionarias, pareciera que va a estar lleno de matices. ¿Reconoce usted la realidad que plantea el informe Schemmel? ¿Cuál es la información que tiene? Sobre todo, ¿cuál es la proyección que podemos esperar para este 21? Yo sí podría decirte que arrancamos ganando, arrancamos con ventaja, ventaja por el liderazgo que tenemos. Tenemos a los mejores candidatos y candidatas en las 23 gobernaciones, en los 335 municipios. Tenemos los mejores líderes y lideresas de la base como candidatos y candidatas a concejales. A legisladores, tenemos los mejores candidatos, son gente honesta, trabajadora, que está muy fuera de la politiquería. Que no se aparece en los barrios cuando hay elecciones. Que está siempre con la gente en la lucha por los CLAP, para consolidar los CLAP, en la lucha porque le llegue el gas al pueblo. En la lucha por la agricultura expansiva, en la lucha por la salud y la lucha contra la pandemia. Nuestros líderes y lideresas siempre han estado con la gente. Cuando arrancó la pandemia, ¿quién estaba ahí? El jefe o jefa de calle, de comunidad. El jefe o jefa de CLAP. El jefe del área de salud integral comunitaria de la CIP. De barrio adentro. Siempre hemos estado con el pueblo, siempre estamos con la gente. Entonces hemos postulado los mejores líderes y las mejores lideresas. Entonces es una ventaja moral, es una ventaja ética, es una ventaja política, es una ventaja de liderazgo. Además, el chavismo se ha mantenido unido y cohesionado. Y estamos hoy más unidos y más cohesionados alrededor de la imagen de nuestro comandante Hugo Chávez. Del amor y de la lealtad que juramos y hemos cumplido con Chávez. Por eso estamos en este cuartel de la montaña. Hemos venido a recibir sus energías, su fuerza, lealtad absoluta con nuestro amado comandante. Al pasar de estos años, ¿cuántas cosas han pasado, Boris? En estos ocho intensos y largos años. Y nosotros siempre leales con el pueblo, luchando, trabajando, buscando soluciones. Que no las ponen difíciles, nosotros le damos la vuelta. Que no las ponen más difíciles, le damos la media vuelta. Y así andamos todos los días, construyendo soluciones. Así que el informe Chemel, interesante. Lo estuve leyendo, varios informes interesantes. Bueno, nosotros estamos trabajando en base a la realidad. Ahora, hay matices, siempre habrá matices. Boris, cada elección es un mundo. Nosotros hemos enfrentado ya 28 elecciones en 21 años. Y cada elección es un reto, es un mundo de matices. Hemos ganado 26 con matices. Y hemos ganado. Por la calle del medio, hemos ganado bien. Hemos perdido una primera elección, ¿te acuerdas? La reforma 2007. Estabas tú jovencito, estabas saliendo del liceo. Reforma 2007. La perdimos por 20 mil votos. Perdimos. Comandante Chávez salió ahí mismo, hemos perdido. Punto. Y en el 2015 perdimos por una pela, nos dieron una pela. Confundieron al pueblo con la última cola. Levantaron una ola de mentiras, una ola de confusión. Y bueno, un sector se prestó para generar esas colas. Y nosotros en la campaña nos faltó un extra para aclarar. Perdimos la iniciativa, perdimos la estrategia. Y bueno, hubo un resultado. Pero al final, ¿quién perdió? Boris. Pensando en estos cinco años que pasaron. Cuando ganó la oposición, quien perdió fue el país. ¿Quién perdió en cinco años? Perdieron los venezolanos y venezolanas. Porque ¿a quién le hicieron daño las sanciones? ¿A quién le hicieron daño el bloqueo? ¿A quién le hizo daño toda esta brutalidad de ataques desde Estados Unidos promovidos por esa Asamblea Nacional de Guaidó, de Caprile, de Ramos Alú, de Julio Borges? ¿A quién le hizo daño? A los venezolanos. Quiere decir que una victoria de ella, de ellos, de esa oposición, le hizo un gran daño a la vida diaria de los venezolanos. Por eso tenemos que evitar que ganen, aunque sea una gobernación. Fíjense ustedes, te la pongo clarita, los matices. Tú dices los matices, yo me refiero a los matices. Hay cuatro matices. Ellos ganaron en el año 2017, aquel 15 de octubre del 2017, ellos ganaron cuatro gobernaciones. La ganaron líderes de acción democrática. En Táchira, Leidy Gómez. En Mérida, un señor de apellido Guevara. No lo conocen en... Usted hace una encuesta, Chemiel hace una encuesta en Mérida, ¿y cómo se llama el gobernador? Y nadie lo conoce. Y es candidato otra vez. En Anzuate y Barreto, Sira. Vive más en Miami, en los centros comerciales que compró allá con su sueldo de alcalde, que en Anzuate. Y en Nueva Esparta, allá Margarita, Coche, Cubagua. ¿Cómo es que se llama? Alfredito Díaz. Que es más tiempo que se la pasa borracho que se la pasa sobrio. Ahí están cuatro joyitas, pues. Yo digo, con el triunfo de la oposición en esas cuatro gobernaciones hace cuatro años, ¿ganó o perdió el pueblo? Se las pongo ahí fácil. ¿Está mejor el pueblo del Táchira, Mérida, Anzuate y Nueva Esparta con esos cuatro gobernadores? Conteste usted. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Mejoraron la vida de la gente? ¿Atendieron a la gente? No, apoyaron las sanciones. Apoyaron el día que iban a invadir a Venezuela desde Colombia. Apoyaron el llamado a intervención militar. Apoyaron el bloqueo. Esa es la verdad. Ahí tú tienes los matices. Perdimos el 2015 y cinco años de terror contra el país. Que ahora estamos empezando a recuperar. ¿Qué hicieron? Abandonados. Abandonados, huérfanos, a su suerte. Sin ningún tipo de apoyo. Bueno, estos son comentarios que yo comparto contigo, comparto con el comando de campaña, porque estamos en batalla por la verdad. Para nosotros, una campaña electoral es una batalla por la verdad, por la moral y sobre todo por el futuro de la gente, mejorar la vida de la gente. Boris, adelante. Bien, presidente. Usted mencionó una palabra que yo utilicé, que fue la palabra matices, a propósito de lo que es esta megaelección que viene. Pero así como hay matices, hay cosas que no tienen nada de matices porque son bastante fuertes y están impactando a la gente. ¿A qué me refiero? Que ya vienen las elecciones y ahora todo el mundo habla de participación, de vota por mí, no va a haber persecución, todos vamos a vivir chéveres, todos vamos a vivir felices, sobre todo esta oposición que usted señala, la oposición radical que ahora cambió su discurso. Pero así como estamos viendo un incremento de estos llamados a la participación ciudadana, que nadie puede criticar, también estamos viendo un incremento de lo que son los sabotajes. Hace pocos días el principal banco del país, que es el Banco de Venezuela, estuvo apagado y fuera de servicio por varios días. Y apenas este fin de semana que acaba de pasar, el estado Zulia, que es el estado que más votantes va a mover para esta megaelección, también registró un fuerte apagón, lo cual nos indica que se está desencadenando una escalada de sabotajes de alto nivel rumbo al 21 de noviembre. La pregunta es, ¿cómo van a hacer para manejar esto y podría tener esto un efecto en la popularidad de los candidatos revolucionarios? Trabajamos con la verdad, desde el gobierno nacional y desde las candidaturas, bueno, nosotros estamos listos para ganar en medio del escenario que nos planteen, listos para ganar, con la verdad. Y es así, bueno, el ataque eléctrico yo lo denuncié hace una semana, en una entrevista que me hizo Julio Riobó, porque tú no estabas en el estudio ese día. Yo le respondí, hay un objetivo, bueno, y por la vía eléctrica lo van a buscar, el estado Zulia ha sido víctima de estos ataques. Ayer, anteayer, el sábado, fue víctima de un ataque y dejaron sin luz a todo Amaracaibo. Rápidamente hicimos las conexiones y le restablecimos el servicio. Es un ataque criminal, por eso yo le dije a estos sectores extremistas, si van a las elecciones, jueguen limpio. Ramos Alud, juega limpio. Capriles Radosky, quítate tu disfraz de corderito, no eres ningún corderito, eres un diablo, Capriles Radosky, juega limpio. No, Bobolongo Guaidó juega limpio, Manuel Rosales juega limpio. Están acostumbrados a jugar sucio y apostar billetes para jugar sucio y dañar, y entonces ellos sabotean el servicio y al otro día aparecen en campaña, no, la falta de eficiencia del gobierno, es el gobierno el culpable por esto y por aquello. Es el gobierno de Venezuela y es culpable, y es culpable, y es culpable, y es culpable. Su campaña es una campaña basada en su juego sucio y hay que denunciarlo. Por eso te digo, bueno, alerta a todos los organismos de seguridad, alerta a todos los organismos de inteligencia, alerta a nuestro pueblo, alerta, alerta al hombre y la mujer de a pie, alerta a todo el mundo pues. Faltan 55 días, bueno, alerta para que mantengamos en pie funcionando todos los servicios públicos y le garanticemos a nuestro país unas elecciones en paz, con estabilidad, con tranquilidad y con, ojalá, inchalá, buena participación ciudadana, y que el pueblo salga a decidir quién es su alcalde, su alcaldesa, su gobernador, su gobernadora, sus concejales, de manera libre, en la elección número 29. Parece mentira, ¿verdad? Porque las hemos vivido todas, Boris. La elección 29, un aguará dentro de 55 días. Ya estamos preparados, listos para ganar, Boris. Adelante, por favor. Bueno, presidente, me voy a permitir levantar la mano izquierda, que en la pantalla sería la mano derecha, para hacerle mención de esta etiqueta que tenemos arriba, que dice, numeral, seguimos avanzando en México. Usted ha señalado que se ha mantenido en contacto por mensaje de texto y comunicación con la delegación venezolana. Esa misma, esa que tenemos por aquí. Seguimos avanzando en México. ¿Cuál ha sido la comunicación que ha tenido con la delegación venezolana y cuáles son sus reacciones del comunicado que se acaba de generar hace pocos minutos? ¿Cuál ha sido la comunicación que ha tenido con la delegación venezolana? Seguimos avanzando en México. Hemos dado otro paso de diálogo, de entendimiento. Hemos dado otro paso acertado. El día de hoy, ya, lunes 27 de septiembre, es la tercera jornada. La primera fue la jornada de la firma del memorándum de entendimiento. El día de hoy, el 13 de agosto, se firmó el memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, representado por el plenipotenciario Jorge Rodríguez, y la plataforma unitaria autodenominasi de la oposición extremista, guaidocista, caprilista de Venezuela. Luego vino el diálogo de hace dos semanas, se firmaron dos documentos contundentes entre el gobierno y las oposiciones de extrema derecha, y ahora, esta semana, bueno, superamos algunos percances, como ustedes saben, con Noruega, pasamos la página, y se ha desarrollado una jornada de trabajo en plenaria, entre los nueve representantes de esta oposición, y los nueve representantes plenipotenciarios del gobierno constitucional de Venezuela. Ahorita acaban de leer un importante documento que hemos adoptado en consenso. Ese documento lo redactamos en consenso, a dos manos. La mano de la oposición, de su representante. Allí está en el diálogo, bueno, Gerardo Blei, quien coordina la comisión, Freddy Guevara, Tomás Guanipa, Luis Aquiles Moreno, Claudia Niken, María Magallanes, entre otros que recuerdo ahorita. Y en nuestra delegación está una buena delegación de venezolanos y venezolanas. Allí se encuentra Génesis Garbet, de 21 años, Margot Godoy, Gabriela Jiménez, científica venezolana, Diva Guzmán, lideresa de la clase obrera, una de las lideresas más importantes del país. Se encuentran en esta comisión, William Castillo, Larry Daboy, Alex Sacten Morán, rehén secuestrado en Cabo Verde, y Francisco Torrealba. Son los que están presentes hoy allá. Nicolás Ernesto Maduro Guerra, que es parte de la delegación, bueno, está ahorita concentrado, ocupándose de las tareas del comando de campaña. Entonces, hemos tenido, yo creo que seguimos avanzando en México, estoy de acuerdo, muy bueno, hasta seguimos avanzando en México. ¿Avanzando hacia dónde? Hacia una paz permanente, estable y profunda de Venezuela. hacia la estabilidad, hacia la reconciliación nacional, hacia el reencuentro entre venezolanos y venezolanas, hacia pasar la página de la conspiración y el llamado a intervención militar, a invasiones, hacia dónde seguimos avanzando, hacia la recuperación de nuestros activos en el exterior. Haga lo que haga Iván Duque, Monómeros es venezolana y la vamos a recuperar. Haga lo que haga Guaidó, Cidgo es venezolana y la vamos a recuperar. Y ahí vamos, mira, nosotros somos, Boris, somos empeñosos. Empeñosos, se puede decir, ¿qué dicen los periodistas? Empeñosos somos. Cuando nos ponemos en algo, vamos y vamos y lo logramos. Nosotros lo que pedimos, y lo aprovecho aquí, se lo dije a Jorge Rodríguez, nosotros lo que pedimos a los países, no inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, no tirotear el diálogo, porque esta semana el diálogo fue tiroteado, primero por este señor, ¿cómo es que le dice Diosdado en su programa? Toy Star. Toy Story. El embajador virtual de Estados Unidos en Venezuela, pero que tiene una pequeña habitación y atiende desde Bogotá. Señor Story, quería destruir el diálogo esta semana. Y en donde yo me pregunto, la intención y las declaraciones del señor Story son parte de una orden que le ha dado el Departamento de Estado, le ha dado la Casa Blanca para destruir el diálogo. ¿Quieren destruir el diálogo desde Estados Unidos? Es una pregunta que dejo al aire, Boris. El otro que tiroteó el diálogo como loco fue Iván Duque desde Colombia y fracasó, fracasó, Iván Duque fracasó, pero va a continuar. Así que yo le pido a los países, a los gobiernos del mundo, que si no va a ayudar, no estorben, no dañen, no ataquen, porque Venezuela quiere diálogo y los venezolanos podemos superar nuestras diferencias y tomar el camino de la recuperación, la prosperidad, solo a través del diálogo y de la paz. Así que sí, estoy de acuerdo, seguimos avanzando en México. Un paso más de avance. Felicito a las delegaciones de la oposición guaidocista, extremista, y felicito a la delegación de Venezuela encabezada por el plenipotenciario Jorge Rodríguez. Desde aquí los felicito. Gracias. Boris. Presidente, reza el dicho popular que la mentira tiene patas cortas y que al final la verdad siempre sale a relucir. Una verdad que desafortunadamente muchos venezolanos están descubriendo en el presente, no desde ahora, sino desde hace ya varios años, y es esa fantasía de que fuera de Venezuela iban a conseguir lo que no consiguieron en el país, que iban a ser ricos, que iban a vivir en bienestar rebosante, cosa que desafortunadamente en decenas de miles de casos no ocurrió y que llevó al gobierno a crear el plan Vuelta a la Patria. Pero ¿por qué hago esta mención? Porque desafortunadamente y dolorosamente muchos hemos tenido que ver lo que pasó recientemente en Chile, donde un grupo de migrantes venezolanos fue maltratado y sus pertenencias fueron quemadas en una plaza pública, algo que obviamente ningún venezolano puede aprobar y que de hecho iba a ser parte del tema que yo iba a tratar en el programa 360 gracias a que mi equipo de producción había preparado algunos insumos, ya que estamos a las 8 y 20 de la noche, presentarles a usted uno de los insumos que iba a ir en el programa 360 para que usted me dé su opinión no tanto de lo que está pasando que ya todos lamentablemente lo sabemos sino de lo que está detrás de las causas de esta historia de la migración venezolana quienes las causaron y quienes ahora pareciera que se están lavando las manos. Vamos a ver el siguiente video. Y acompañado de ese problema social de las migraciones que incluso Brasil en el estado de Roraima tiene más de 70 mil venezolanos que entran y salen creando todo un problema social allí ese problema migratorio que ya es un problema de la región se ve acompañado con otros problemas como crimen organizado militarismo paramilitarismo tráfico de drogas e incluso el tema del terrorismo de manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina. Presidente lo escuchamos lo escuchamos Este es un ser despreciable debería estar preso y juzgado por los crímenes que ha cometido mató a un niño es un instigador al odio contra los migrantes venezolanos dirigió el atentado con drones contra mí frustrado aquel 4 de agosto es un asesino un criminal y bueno él es uno de los promotores del odio y de la xenofobia contra los venezolanos y venezolanas que han migrado al mundo por razones económicas esto es un fenómeno nuevo producto de las sanciones la guerra económica un grupo de venezolanos escuchó el canto de sirena a través de las redes promovido con fuerza para que se fueran a otros países muchos de ellos ya están desencantados de hace tiempo más de 350 mil regresaron en la época de la pandemia entre abril y diciembre el año pasado unos 350 mil se vinieron a pie los recibimos y una cantidad grande de miles los hemos traído en aviones totalmente gratuitos y protegidos de Quito Guayaquil Lima Santiago de Chile etcétera etcétera los hemos traído en los aviones de conviasa en el plan vuelta a la patria y a mis hermanos y hermanas migrantes estén donde estén les tiendo la mano y les digo vuelvan a la patria aquí los esperamos con amor los vamos a proteger los vamos a apoyar aquí están sus seres queridos sus familias sus amistades aquí está su tierra aquí está ese candor humano esa solidaridad innata de los venezolanos que no despreciamos a nadie porque aquí tenemos a 6 millones de colombianos aquí tenemos a 600 mil peruanos 600 mil ecuatorianos más de un millón de árabes 600 mil españoles 400 mil portugueses Venezuela es un país receptor históricamente hablando de migración y aquí tuvimos a miles se calcula a más de 300 mil chilenos y chilenas los tuvimos aquí cuando la dictadura de Pinochet y no hubo persecución xenofobia contra los chilenos y chilenas jamás muchos chilenos y chilenas hermanos y hermanas se quedaron a vivir aquí yo recuerdo en el liceo estudié con un gran amigo Claudio Claudio Puente hijo de un gran artista chileno un artista plástico y toda su familia se quedó viviendo aquí luego su madre creo que regresó a Chile muchos chilenos y chilenas hicieron familia aquí y los tratamos con amor nunca hemos perseguido como está haciendo el gobierno de Piñera y la derecha pinochetista a nuestros compatriotas y con nacionales allá en Chile la xenofobia de la derecha promovida por Julio Borges y por la extrema derecha venezolana promovida la xenofobia todos los venezolanos que se fueron a buscar suerte en el mundo y que lamentablemente no les fue tan bien como pensaban tienen nuestro apoyo para regresar a Venezuela se lo dije al presidente Pedro Castilla de Perú en México en una conversación que tuvimos privada les dije vamos a hacer el plan vuelta a la patria y que se regresen todos los venezolanos y venezolanas que están en el censo de 42 mil compatriotas allá en Lima los vamos a buscar los vamos a buscar lo mismo digo ahora le he dado instrucciones personales y precisas a la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez al canciller Félix Plasencia para que a través de la cancillería de inmediato procedamos a un plan vuelta a la patria de todos los venezolanos y venezolanas que están en Iquique Chile perseguido atacado por la xenofobia de una derecha pinochetista esa no es la América del Sur de los libertadores la de la xenofobia no es la América del Sur de la solidaridad no es la América del Sur cristiana que llevamos en el corazón esa es la derecha pinochetista xenófoba discriminatoria que persigue a nuestros hermanos y hermanas nosotros vamos a responder por todo por estos compatriotas que están en Iquique respondemos plenamente todo el apoyo en prestaciones sociales todo el apoyo en salud todo el apoyo para su regreso todo el apoyo en sus hogares afortunadamente estos venezolanos y venezolanas en Iquique tienen patria que los recibe que los reclama que los protege tienen patria su patria bolivariana aquí ellos y todos todos los que han sufrido por ejemplo en Colombia cuántos se han regresado miles han sufrido la xenofobia la persecución del gobierno de Iván Duque han asesinado a decenas de venezolanos migrantes en Colombia las bandas paramilitares del gobierno de Iván Duque y él trata de lavarse la cara y decir que protege a los migrantes los persigue y los manda a matar Iván Duque lo que va por el mundo busca plata Iván Duque estábamos calculando de acuerdo a los organismos internacionales le han entregado más de 1300 millones de dólares supuestamente para ayudar a la migración venezolana en Colombia más de 1300 millones de dólares ¿dónde está ese dinero? ¿qué ayuda le ha dado? al contrario les negó la vacuna públicamente público y notorio los persigue expulsó a decenas de cientos cuando más necesitaban cuando arrancó la pandemia es una derecha antivolivariana es una derecha antihumana es una derecha criminal y xenofóbica y frente a ello bueno está nuestro espíritu nuestra moral y nuestra decisión de proteger a los nuestros estén donde estén Boris ten la seguridad de eso querido Boris bueno ya estamos terminando ¿tienes otra pregunta Boris? bueno presidente aunque mis amigos del noticiero me están viendo por ahí atrás con una mirada efusiva como pidiendo auxilio para que les deje algunos minutos para el noticiero voy a tomar la licencia de hacerle una última pregunta y eso era lo que usted decía ¿no? ese aproximadamente más de cuarto millón de venezolanos que ya han regresado y que quizás se fueron hablando pestes de Venezuela y ahora por su propia experiencia vienen con una visión distinta de repente no vamos a decir que son chavistas convencidos y conversos pero obviamente puede que sean opositores todavía pero ya no les gusta su dirigencia opositora esa dirigencia que los llevó a ese abismo que han tenido que vivir fuera de nuestro país y esto me trae a la mente algo que usted dijo en cierta ocasión que el propio comandante Chávez lo decía que era no convencer al convencido no movilizar solamente al movilizado sino ir al abordaje de aquellos sectores que de repente no simpatizan con la revolución pero simpatizan mucho menos con todo este desastre que ha significado la oposición radical ¿qué le diría usted a estos venezolanos que de repente no son chavistas no les gusta el superbigote el comandante Hugo Chávez menos que menos le gusta a Guaidó o Julio Borges ¿qué le diría usted? aquí está superbigote el super de los super mira Boris bueno a los venezolanos les decimos que aquí está nuestro amor intacto por Venezuela que en las buenas en las malas en las mejores en las menos malas siempre estamos con ustedes siempre estamos dando la cara siempre estamos al frente siempre estamos buscando soluciones y que Venezuela tiene que reencontrarse en un proyecto de país en una idea de país que Venezuela tiene que unirse espiritualmente políticamente que en cualquier circunstancia la clave es participar opinar hacerse valer en su comunidad en su universidad en su fábrica en su centro de trabajo opinar que en cualquier circunstancia hay que votar siempre votar por quien crea que es mejor opción Venezuela el destino de nuestro país es de grandeza a Venezuela le espera un futuro de grandeza Boris Venezuela va a ser una potencia media y de todas estas nos acordaremos en el futuro porque estamos encontrando los caminos a la recuperación y el desarrollo con esfuerzo propio con mente propia con ciencia con conocimiento nos acordaremos en el futuro pero en este momento 2021 tenemos que seguir gestando a través del diálogo el reencuentro ver a Venezuela y su futuro con grandeza entre todos y todas unir unir a todo el que pueda ser unido por la grandeza de Venezuela por el trabajo por Venezuela y que cese el trabajo sucio las conspiraciones la siembra de odio de unos contra otros aunque el odio ha bajado ha bajado pero que comencemos a sembrar motivación por Venezuela amor por Venezuela ganas de trabajar por Venezuela y que todos rememos hacia el mismo lugar para que tú veas tú vas a ver los resultados los vamos a ver Boris y de todas estas difíciles que hemos pasado nos acordaremos en una Venezuela de grandeza de esperanza una Venezuela potencia lo vamos a lograr Boris y para eso estamos trabajando sin descanso sin perder tiempo sin caernos a coa con los pies sobre la tierra siempre con mucho amor como decía recordando Aristóbulo y sus tres características principales que reivindicamos para esta campaña el amor la alegría y la lealtad Boris 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 lo seguimos logrando en México seguimos avanzando en México que Dios te bendiga gracias Boris saludos al noticiero le quitamos 34 minutos al noticiero por tu culpa hasta la victoria siempre gracias y estamos escuchando al presidente de la república Nicolás Maduro y bueno para hacerles un favor a nuestros queridos amigos del noticiero y a Carlos Arellán que ya está dando vuelta por ahí vamos a despedir esta transmisión usted que me está sintonizando no cambie de canal que ya viene la emisión estelar de la noticia nos vemos y esto fue 360 y esto es